El quinto año que venimos ya, que viene, fue el pionero en este museo y naciendo este tipo de seminario que en este quinto aniversario ya le hemos llamado Seminario Teórico sobre Problemas Actuales del Mundo Es decir, siempre tratamos, me van a perdonar estos dos minutos, de carácter general para obviar a la gente que no vino la vez anterior o que tienen alguna duda, ¿no? ¿Por qué hacemos esto hoy? O en este curso Y siempre tratamos, decía, que fueran sobre problemas pandentes Yo recuerdo el año pasado, terminando, el último día yo le decía, José León comentando, León hacia el tranvío, le decía, me ha quedado una gran No sé, impotencia, si se quiere, por no haber tocado aspectos claros Porque uno cuando asiste, aparte de la asociación ya puramente académica, los créditos Cuando este tipo de seminario lo impartimos siempre nos surge la pregunta ¿Qué hacer? Ante la situación esta de crisis, ¿qué hacer? Y el curso pasado se nos quedó precisamente esa temática Quizás por profundizar, se había lanzado, se había hablado de decrecimiento A los pocos 15 años Y esa era otra de las cosas que me remordía Eso lo decía de los que yo observé Que no fuimos capaces a cinco meses de lo que iba a pasar De preverlo en cierto sentido Aquí me dirá, bueno, que tampoco somos adivinos Nadie se lo esperaba, ni siquiera los del mismo 15 años Que fueron ese sábado Ese, perdón, ese 12 domingo, sí Sabían de las consecuencias que iba a tener Y este seminario, de este curso Queríamos centrarlo en eso Por eso si ustedes ven todas las sesiones El centro, yo diría el centro de nuestro seminario Va a ser ese, va a ser precisamente el 4 de noviembre Que es el Movimiento Internacional No sé si está Carlos Vilar de aquí, que no lo conoce Esto que ha organizado tan brillantemente José Luis Es decir, ha caído justo en el centro En el meridiano del seminario Y es lo que yo quiero recalcar aquí Es decir, todo lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo por los problemas que tenemos hoy Mañana no tenemos Porque tenemos una movilización a la sede de la tarde Es decir, todas nuestras exposiciones No son cosas globales Ni siquiera cosas históricas Aunque tenemos que tocar la historia Lógicamente, para saber el presente Para saber de dónde venimos De dónde viene el 15M El 15M, por ejemplo Por ejemplo, y perdónenme Vienen de todos los movimientos estos radicales Desde hace ya décadas Pero viene también de una cosa inmediata La motivación inmediata Sabemos qué cosa es El descontento, la indignación de jóvenes y futuros Así de sencillo De la simbiosis de estas dos tendencias Tendencias que vienen de los años 90 Antes incluso de Seattle Que fue la gran inauguración mediática De la gente contestataria De la globalización Pues eso, eso es lo que tenemos hoy Llámese 15O, como se llama O todo este movimiento Pues bien, el centro es nuevo Y todas las conferencias que venimos dando Giran alrededor De las problemáticas que ha planteado De ese manifiesto, si se quiere Si ustedes lo leen con carna Vamos a hablar de crisis alimentaria Manipulación mediática Vamos a tener conferencias Yo trataré de hablarle un poco De lo ecológico Aunque me parece Que no es el centro hoy El problema es hoy Y me van a perdonar algunas cosas Porque es que acabo de ver Los papanatas estos de televisión Sobre el secuestro de las dos chicas Entonces Somalia, ¿no? Y digo esto porque gira Sobre el problema de la alimentación Hoy el problema Es decir, vamos a hablar A ver, teorizamos mucho Crisis global ¿No? Total del sistema Y hablamos ahí De crisis ecológica De crisis de valores En fin De todo lo que se hace Pero hoy por hoy Lo urgente Lo urgente Por lo que se está muriendo la gente Porque la crisis esta Que tenemos aquí En nuestro norte desarrollado No mata gente Sin embargo La alimentaria Puede ser a la del cifra Porque son cosas que O sea, mata diariamente 60.000 personas Diariamente Eso es crisis alimentaria Por eso le digo Es decir, podemos hacer Muchos análisis filosóficos Y me imagino que hay Muchos filósofos aquí Yo trataré en la medida De lo posible De recordar cosas 60.000 personas al día Esos son 20 torres gemelas Cayéndose cada una hora Eso Es decir, podemos aquí Lo curar Pero la crisis esta Que es evidentemente Esta que tenemos En el norte De la que estamos protestando Que es evidentemente O que tiene su origen En una cuestión En un problema financiero No nos mata nadie Aquí no nos está matando A nadie Esta La alimentaria Si nos está matando 60.000 personas Dicho esto Dicho esto Paso a lo que me Tengo a analizar hoy Que es esto de El trabajo Bueno Voy a hacer alusión Al metabolismo Porque esto tiene que ver Que José Luis Acaba de explicarlo bien Y al humanismo Bueno, yo iba a hablar Un poco del título Que ha quedado claro Con la intervención Del servicio Crítica humanista Es crítica marciana Yo siempre hago el chiste Aquí marciana con X Yo no sé pronunciar la C Para que no piensen Que soy de Marte Pero es marciana con X Es decir, hago la alusión A Marx Yo siempre hago este chiste Y me oyó el año pasado Lo sabe Es decir, siempre recalco No puedo decir marciana No me sabe Pero sí aclaro Que es una X Es decir Es un fonema X que S Marciana Porque es de Marx Y Marx es nuestra referencia Marcos no es una anticuaya Que queremos traer No, no, cuidado Porque hay que saltar aquí Bueno, y porque nos ha sacado A la economía A Wallace Por ejemplo A Gibón Los famosos De estos Neoclásicos Eso Los padres De los que tenemos ahora Son unos señores De la segunda mitad Del XIX Y son unos señores Que también pudieran Conversar con nosotros Bueno, yo podría decir Que son marxistas En primer lugar Y segundo Porque esos señores Bueno, no tanto ellos Como todo lo que vino después Con la de Chicago Con la de Chicago Y todo lo que ha venido En los últimos 30 años Porque esta crisis famosa Global Multilateral Una crisis que ha reventado En los últimos 30 años Cuando empezó la fiesta La fiesta yo diría Que empezó en el año 89 La caída del nudo de Berlín Fantástico El norte Este nuestro Desarrollado Se desentendió Resolvió un problema Pues ahora aquí es Anriquecerse Crecimiento Sin fin Progresismo En el sentido Ya sabemos Económico Y de la naturaleza Y de eso Que yo voy a decir aquí Que es Biosfera Nada Eso para los neoclásicos No contaba Es decir La economía Se movía En una Burbuga cerrada Y lo que sacamos De la naturaleza No importa Y lo que le metemos A la naturaleza Tampoco importa Es como si la biosfera Fuera un cuadrado Y aquí tenemos esto Esta es la realidad Esto En este cuarto La economía Esta economía Me estoy recordando ahora Hay un economista Fantástico Kenneth Que decimos Quien crea Que podemos crecer Económicamente Económicamente Es ponencial De forma ponencial O O está loco O es un economista Claro Tener en cuenta A los economistas Esto Estoy hablando A los llamados Repito Neoclásicos Estos que se Que se subieron al tren Y empezaron a mandar Con el gobierno de Rivas Concretamente 1980 Pero claro La fiesta Repito Empezó cuando se cayó El muro de Berlín Ya no había entraba Ya aquí lo que hay Que enriquecerse Todos los progresos Fueron a buscar su piel En el muro de Berlín También Porque ahora Vamos a ser ricos todos Aquellos infelices De Europa De vez que creían Que iban a ser Suecia El otro día Y el tercer mundo En la misma crisis Que tenemos nosotros Aquí Ellos siguen Pues bien Estos pensaban Esta es la biofera Y que esto Podría ser infinito Y esto tiene Un toque Precisamente Los problemas Ecológicos En los que les voy a hablar Hablan De las limitaciones Físicas Del crecimiento Alguien puede decir Oye Carlos Pero No puede decir Nada nuevo Eso lo dijo El club de Roma En el primer informe Allá con Medos La mujer Esto es una peña Lo dijo en el año 72 ¿Recuerdan aquel informe? Los límites del crecimiento ¿Por qué? ¿Por qué? Para el crecimiento ¿Cuáles son los límites Que tiene el crecimiento? Pues sí Es verdad Incluso Estás de esa imagen Yo que estaba En el mundo este Marxista Vamos a decir Ortoodoso También critiqué En el informe ¿Por qué es cierto? Eso decía José Luis en su momento Que en Marx Hay elementos de progresismo Hay elementos de progresismo Pero hay elementos de ecologismo Y esa es la primera pantalla Que yo le he querido poner Entonces al final La última pantalla Entra en una cita del capital Que se puede decir Que es el libro de Marx Más laborista ¿No? Más productivista Recuerden aquellas famosas frases De Marx Del comunismo Como aquella sociedad En la que fluirán ¿No? Como de Aquella sociedad Por fin Aquella Del cuerpo De la abundancia ¿No? Donde las necesidades humanas Son resueltas Infinitas Es verdad Que eso está en Marx También Pero está en eso Esto está lógicamente En el año 44 Un libro que acaba de hablar De José Luis De los manuscritos De París Repito Los que somos filósofos Nos interesan mucho Casualmente Las obras de Marx Que no se publicaron En vida de Marx Las primeras obras Las obras de la juventud José Luis ha dicho una cosa Que a mí me ha encantado Y es Que no hay diferencia Entre más joven y más viejo Yo diría más Filosofía siempre hay en Marx Lo que pasa es que hay obras Y se cargan las tintas Más En el aspecto filosófico Las primeras obras Por ejemplo Los manuscritos Quien quiere entrar En filosofía pura Que se lean Unas cositas chiquititas Las tesis sobre Feuerbach Once tesis No, recuerdan la última tesis Recuerdan la última tesis Los que son filósofos Tengo muchos filósofos aquí Bueno Yo siempre estoy pensando En que tengo unos chicos Que aman la filosofía Y que creen que la filosofía Puede ser un arma Y no lo que decía Hegel Aquello de La filosofía es como la lechuza Que levanta el vuelo Al anochecer Cuando el tren de la historia Ha pasado Vienen los filósofos Con sus comentarios De café Con leche Y empiezan ahí De lo que pudo haber sido No, no La filosofía Para más Decía en la oncena tesis Decía Lo voy a parafrasear Porque nunca me la se ve mejor Los filósofos No han hecho más Interpretar el mundo Y de lo que se trata Es de transformar La verdad es un mar De 16 años Un mar Que trae Toda la calentura Que le había provocado Su renuncia A la gaceta de Trin Un mar Superestabil Se le fue un poquito La palabra No es tan así Lo que pasa es que Como él lo hizo No lo había hecho nadie En ese momento Porque ¿Qué fue lo que hizo Marcia? Me detiene un poquito Dio la clase Que objetivamente Estaba en condiciones Para transformar Ese mundo Podemos discutir Hoy mucho Si eso se mantiene No es el tema Ahora Pero por eso Por eso Por eso Por eso Es un humanismo Es un humanismo Es un humanismo concreto Porque analiza El hombre En su desarrollo Es decir No es el humanismo Abstracto Como decía José Luis Muy bien ¿No? Y no solamente Lo analiza En determinada sociedad Con determinadas Trabas Por su interés personal Fíjense que cosa Está como la filosofía Vamos a tener La semana que viene A Federico Verdaderamente comercial Estoy también Idiotizado con los medios Y hay que hacerle todo Y tenemos que hacernos Propaganda a nosotros Viene Federico Federico ¿Saben quién es? ¿Aguilera? Fantástico Lo tuvimos el año pasado Y bueno Vamos a tener Los compañeros Que han estado ahí Al pie del cañón Ahí Pues bien Entramos ya He hecho esta Decreción Como quieren llamarle Pero me parece importante He hablado de humanismo Que no es cualquier humanismo Es un humanismo Que analiza el hombre Concreto En una sociedad determinada Es un humanismo Porque quiere liberar Ese hombre En esa sociedad determinada Y para eso Ve las dragas Y ve también Los métodos para liberar Pudiéramos decir Muchas cosas más Bueno Aclarado eso El metabolismo Más Esa palabra Esa palabra Que es del capital Y donde lo que está hablando Es de la práctica Si cogen las tesis Sobre fuego Once Trece veces Repite la palabra Práctica Cosa interesante Cuando hablamos de práctica De que estamos hablando Ante todo De actividad laboral Pero también hay práctica Revolucionaria También hay práctica Científica ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir Claro que para Marx Amar a Marx Lo que le interesa Es que cosa Incluso en las tesis Habla de crítica práctica Oigan eso Es decir Actividad práctica Que nosotros la entendemos Así El común de los Sentidos comuns Revolución Actividad política Sí, eso es práctica Pero habla primero de crítica Repito Este elemento crítico Es el que nos sirve a nosotros Por eso es que conversamos Con Marx No traemos a Marx Para que nos resuelva Los problemas del sí Imposible Imposible que Marx Fuera un ecologista Porque Marx Vive en el ciclo Positivista Por excelencia Marx cree En la ciencia En la técnica Eso es indiscutible Pero Marx Tiene esas cosas también ¿Y saben Cómo le llamamos A eso en filosofía? Eso le llamamos Unidad del mundo Ese es un principio Filosofía Unidad del mundo Unidad de la humanidad Que lo vamos a ver Hoy en Bernal Unidad de la naturaleza Unidad del hombre Con la naturaleza Eso que está diciendo La historia misma Es una parte real De la historia natural De la conversión De la naturaleza En hombre Es incontantemente Está repitiendo esa idea Y esa es una idea clave Repito Una idea cosmovisiva O una idea teórica General Clave Para entender Lo que está pasando Hoy Con la problemática Ecológica En la cual La sociedad Esta sociedad Que Marx habla de sociedad Bernal Que lo voy a ver después Nos hablará De humanidad Pero son conceptos Muy generales Y realmente El elemento Clasista Marciano Por lo tanto Falla Porque yo recuerdo Yo he estudiado A ver Los que no me conocen Yo he estudiado Toda mi vida En la Unión Soviética Es decir Yo conozco Todo lo que ha pasado Y yo recuerdo Que la crítica Se hablaba en una época De los problemas globales Problemas globales Son problemas Que nos afectan A todos Todos somos culpables Ojito Ojito Porque no todos Somos culpables En la misma medida No todos somos culpables A mi me gusta mucho Bueno autores Ya fallecidos Voy a hablar De Fernández Durán Que precisan El concepto Y hablan De sociedad Urbano Agrícola Industrial Y delimitan Sociedad Capitalista Concretamente Principal responsable Aparte ¿Quién va a negar eso? Es la sociedad Que se impone Es el encuentro Es lo que estamos viviendo ¿No? Y sobre todo En los últimos 30 años Cuando se cayó el muro Bueno El muro de la calle También se cayó El Wall Street También se ha caído Cuidado El otro muro también No solamente El de Se cayó El de aquí Pero bueno Están tratando Están Perdónen El caribeño Apendejado Así simplemente Están Eso Porque 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 De pronto Le ha reventado Una cosa Un movimiento Que sin siglas Eso es lo más genial Esa es la habilidad Fantástica De estos chicos Que no se casen Con nadie Y mira que los papagatas De la televisión Los provocan Los llevan Para que no se presentan Es que Es que si se presentan Le van a hacer el juego Al sistema Y es algo De lo que voy a hablar Al final Es algo Que está muy vinculado Con el decrecimiento Que lo suscribo Ya lo digo ya Aunque suene antimarxista Así de Es decir Cualquiera de todos Yo mismo que lo he sido Que me oiga Dice Oye ¿De qué están hablando? De crecer Si, si En el norte de crecer Cuidado Sur es otra cosa Sur es otra cosa De momento voy a hablar Para nosotros Para los Los españolistas Del norte Este desarrollado En el cual tenemos Pensiones Mal que bien No estamos En los 60 mil ¿Se dan cuenta? Pues bien Quería decir otra cosa Con respecto Al problema Hicológico Ya concretamente Bueno Yo tenía algunos datos Sobre Sobre esta Sobre esta situación Tan bochornosa Que estamos viviendo Con respecto A esta cifra Ya le digo Me disculpen Que esto Lo he anotado Casi hoy Yo venía Con un programa Que es el que Me voy a guiar a él Que son 10 pantallas Después se las leeré Pero Lo primero que quería Decirle a él Pero quería decir Otra cosa Vinculado a esto En el año 2008 La FAO dijo Que se necesitaba Para resolver El hambre en el mundo 50 mil Estos son signos Que a mi me dan Verte No las conozco mucho Pero Es decir La FAO dijo Esto Hacen falta 50 mil millones De Bueno Este ya saben Que es un día A la nueve Debe ser 5 por 10 A la diez 50 mil millones De euros Necesitaban La FAO Para resolver El hambre Eso lo dijo En el 2000 En curso del 2008 No había reventado La crisis Todos estamos Sabemos Le mampro Bueno Hemos recibido Un curso intensivo En estos meses Yo diría Aquí se ve para acá La gente se ha vuelto Economista Se ha vuelto de todo Pues bien Dos años después Ustedes saben Lo que pasó Los gobiernos Todos A meterle dinero A los bancos Los bancos A devolver un poquito Pues bueno Lo que ha El saldo que ha quedado De lo que han dado Los gobiernos Que es lo mismo Que los bancos A qué más me voy a engañar Ya lo sabéis ¿Saben cuánto es? 2,7 Billones Billones Esa es otra cifra Que la voy a poner Cuando saben Que es una cosa más grande Soma de 3,0 Y 2,7 Es decir Es la Y eso está pasando Eso sigue pasando Y ya vemos El descalzo Es decir Con lo que Es decir Ah Y esa cifra Esa cifra Que se le ha inyectado A los bancos Resolvería el hambre Para medio milenio Es decir Suponiendo que el hambre Siga siendo lo mismo Es decir Vamos Podemos estar Medio milenio Resolviendo el hambre En el mundo El hambre Por la que se muere En esa gente Bien Seguimos Bueno Eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos Pero ¿Y qué tiene que ver Esto, Carlos? Háganse Estudiar a preguntar ¿Con la crisis ecológica De la actual ¿Cómo tienes que hablar? Pues tiene que ver Tiene que ver Que todo ese dinero Un dinero Que se le esté inyectando A los bancos Va a salir De donde ¿Quién va a pagar el papo? Bueno Lo estamos pagando Nosotros Digamos Ya este año Nos quitaron la Es decir Nos paralizaron Con el arma Es decir Todo el mundo lo sabe Es decir ¿Saben cuánto se ahorra El gobierno en eso? Mil quinientos Millones Creo que era Arcadia y Olivera Que decía Eso es Lo que se gasta España En construir Una parte De un avioncito Un avión militar Que construye Con cuatro países más Una parte Un arma Del avión Es decir Les digo más España se gasta En gasto Es decir En gasto militar Tiene 54 millones 54 millones De euros Diario Eso es aquí España Si Perdón Si ¿Pueden interrumpirse algo? Si hago Digo mal Que no son ¿Pueden interrumpirse? Es que son 73 millones De euros Diarios Yo tenía Se la Bueno Pues Me ayudas De todas maneras Es una vergüenza Es decir Yo ¿Por qué estoy haciendo Esta introducción? Y ahora si me estoy metiendo En el tema De Bernaski Que voy a tocar En dos minutos Porque Bernaski En su concepción Noosférica Habla Como Habla de la premisa Fundamental Para llegar a ese Estadio de la Biosfera Precisamente Habla Habla en otros términos Porque ese libro Lo escribe Bernaski En el año 43 Pero habla Del fin De la guerra Es decir La desaparición Es decir Bernaski está viviendo Plena segunda guerra Y cree Toda personalidad Altruista Y que piensa Que en la última guerra La madre de la guerra Y ya se acabó Y no Sin embargo Todos sabemos Lo que ha pasado Es decir Si hacemos la suma De lo que ha pasado después Mira Todos los millones De la segunda guerra mundial De muertos Se quedan muy chiquititos Con lo que ha venido después Pasa que fue una guerra Que claro Marcó Pero esa idea Y por eso Que es un braigo El tema militar El gasto militar De España Hoy Es un chornoso Rafa Macaba Y 73 Pues Claro Arcade dice Cuidado con los presupuestos Porque si van a los presupuestos Militares La cifra es 26 Pero que hace el gobierno Desvían Gastos De catástrofe Es decir Ya Ahí está La trampa Es decir Porque Porque Cuidado Porque acuérdense que España tiene gente En Afganistán Bueno ahora Salió la ministra El otro día Diciendo que lo iba a traer ¿No? Es decir Esto Nada más que voy a hablar De los más ocho De los más obsceno Bueno Lo más obsceno Es la financiación A los bancos Lo acabo de decir Lo segundo más obsceno Es el gasto militar Ah Nos están metiendo Ahora en el escudo Aquí misiles Es decir Estamos ya metidos Eso es Eso es que cosa Más gastos militares Eso lo vamos a comprar ¿A quién? Ya sabemos A quién Cuando Nosotros estamos dando dinero Para que Grecia no caiga Pero ¿Saben a quién va ese dinero Realmente? A los bancos griegos Que fueron los que financiaron Las ventas militares A Grecia Es decir Es toda una trampa Es un círculo vicioso Y al final voy a decir Voy a hacerme la pregunta De esa Chernyshez ¿Qué año? Que la hizo Lenin Después ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo romper este círculo? Es un ciclo diabólico Anguita decía En una entrevista Que le dice ¿Cómo está metido El capitalismo dentro? Es decir Somos también partidos Cuando abrimos Nuestro plan de pensión Cuando Metemos en fondos De inversión Cuando queremos ser Como los viejitos Kiris Eso que andan Que vemos en los aeropuertos Siempre Estamos jugando Al capitalismo Es decir Lo más criminal que hay Es abrir un plan de pensión Alguien me va a decir Ey ¿Qué estás diciendo? Bueno yo también Estoy a buscar Preocitado esto Pero bueno Quisiera Claro Claro Quisiera Cuando buscamos La segunda casita Tengo un amigo Me acaba de mandar Un artículo Fantástico Bueno Acá pasé unos meses Me mandó un artículo De cómo se echa a andar Esta bola Él es del país vasco Y él me dice Y él me cuenta Que tiene un amigo Realmente Él Que se construyó Su segunda casita Allá en los Pirineos Estos vascos Pues Entonces me explica Él es economista Me explica Todo el mecanismo Que echamos a andar Todo el mecanismo Cuando urbanizamos Con todas esas cosas ¿No? Todos los bancos Cómo se mueven enseguida Como fiel Cómo empezamos a mover Créditos Prentas Es una locura Es decir Vuelvo a la idea de Anguita Es decir Tenemos tan metido Que alguien incluso duda Si podemos salir con Anguita Dice Nacionalizar los bancos Punto Que puede ser una medida Yo pienso que es una medida Importante Pero tal otro elemento Es del ser humano Tú me iba a decir A un compañero mío Que está en par Igual que usted El filósofo también No quiero decir Que el filósofo Seja sinónimo De estar en par Pero él Bueno Está montándose una academia Y cosas de estas Y yo le digo Fulano ¿Tú qué quisieras? ¿Tú quisieras Que tu academia? A ver Tú estás en un mundo Que estás compitiendo Tú quieres que tu academia Sea la mejor Estás haciendo propaganda Pegando cartelitos Donde quieras Es decir En cierto sentido Tú estás con ese ímpito También Con ese ímpito Y fíjense Que cosa más noble No, bueno Primera noble Porque tiene que comer Y se ha quedado Hace cinco años Tres años Tres años Se graduó Y no tiene trabajo Y es una de las gente Esa que se mueve Parte de un cerebrito Del internet Y está metido Reparte Y sin embargo Está Hoy debía estar Y sin embargo No encuentra Entonces que se monte Una academia Repasito Es decir Yo lo veo lógico Pero ya El mismo espíritu ese De competición Yo he hablado Con pequeños empresarios 12, 15 trabajadores Y me dicen Carlos Esa historia Esa historia Que tú me estás viendo Y estamos bien Pero es que si no lo hago yo Me van a comer Los otros Es decir Vivimos en este mundo Mamamos todas estas Relaciones sociales Económicas Fundamentales Una cosa que se llama Propiedad privada Oye Y hay más Sin esto La razón Arcado Olivera Uno dice Pero tenemos otro problema Añadido Marc analizaba El trabajo Y a partir de ahí Toda su teoría De la enamenación Y hoy nos están diciendo Los neomarcistas Los nuevos marxistas De la perversión del dinero ¿Qué cosa es la perversión del dinero? Que se fue al diablo A la economía real Por eso es tan importante La economía ecológica De la cual Federico Nos puede hablar mucho Porque hoy estamos haciendo Como dicen en Latinoamérica De la nada limonada Es decir Dinero a partir del dinero Y eso se llama especular Punto El gran especulador El señor Que en la Unión Soviética Lo veneraban Cuando los cambios Lo administró Y que todavía Señor Soros Un hombre que demostró Cómo se puede hacer Dinero de la nada Cómo puede hacer caer Una moneda ¿Qué te la hacen caer? ¿Cuál es la solución? Hacemos la Palacio de Invierno Tal 25 de octubre La volvemos a tomar 8 de enero Fidel entrando Aparte Les puedo hablar De dos grandes revoluciones Que yo bastante Un poquito Conozco Las dos De las tres más grandes Del siglo XX Que es la rusa No porque la haya vivido Lógicamente Pero porque la trae Muy cercana Y la guana Que es la misma A fin de cuentas Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa es Cuba? Hay gente que viaja mucho Conoce Ahí está ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es la solución? Vuelvo a la pregunta final ¿Qué hacer? Y la solución Ya se la estoy diciendo Romper con la lógica del capital Ante todo ¿Cuál es la lógica del capital? Producir y consumir Por lo tanto ¿Qué tenemos que hacer? Decrecer Aquí En el norte Esa va a ser mi propuesta Me pueden comer después Yo la traigo Para discutir Porque suena fe Porque el niño de crecer No, todos se han leído A los astuces A los taivos Hay todo Hay todo Un Rosario De escritores Que son fantásticos Están en esto ya Y yo voy a colocar A Bernaski Que es el próximo señor Que tengo Igual Es mi señor Yo hice doctorado Que es ese señor Lo hice ya lógicamente En Rusia Ese señor Que es un científico Es un naturalista Y es un señor Que Vamos a ver Elaboró La concepción Materialista De la atmosfera Y digo esto Porque en la atmosfera Se ha vuelto El término ese Yo le llamo El condimento Para toda la salsa ¿No? Es como Sostenibilidad Hasta B.P. Es sostenible Fíjense que se quita De verde Y son los grandes Destructores Del Caribe Del Golfo de México Todo Aquí Hay una teoría De sostenibilidad Es decir Todo el que quiera Estar bien Le mete El adjetivo Es sostenible Herman Dali Decía Un economista Fantástico Decía Lo único que falta De hablar Sostenible De sostenible Porque ya Lo han puesto Hasta el estrés De sostenible Es una locura Y lo mismo pasa Con la atmosfera Hay un boom De la atmosfera Últimamente Que todo lo que se quiere Como algo bueno Que va a pasar Y me están sustituyendo El ideal comunista Por el federal Nooférico Cuidado Que no es así Cuidado Que no es así Va la atmosfera Y si abres internet Metas la atmosfera Hasta grupos místicos Eso suena medio gore No sé Gótico Yo es que ni entro Te digo A ver si me van A captar Y resulta que Yo que me he elegido No solamente Que he traducido Lo tengo aquí Tengo el único artículo Que escribió Hernán Que lo escribió En ese Es decir Perdón Hay toda una historia Que no se la va a hacer Porque esto es de Es toda una peripecia Biográfica En casa Se publicó en el año 44 Es una revista de biología Pero voy a decir Dos cosas de esas peripecias Es que eso era Una carta estable Que se llamaba ¿Qué y para qué Debemos saber De la atmosfera? Una carta que fue dirigida A Prada Saben que es el periodo Era O sigue siendo Perdón Partido de la Partida de la Partida de la Partida de la Partida de la Que se enseñaba Fue atacado Fue considerado Fue considerado Ahí tengo la cita En el año 34 En la enciclopedia soviética Decía Idealista Bueno Por menos De eso De fusilar Por la mitad De lo que le pusieron En esa enciclopedia Fusilaron Así Bueno A Babilo No lo fusilaron Pero lo dejaron Morirse Prácticamente Sabía Babilo Que era Apadrinado De verdad Que por cierto En la Lucha Con Lisenko Han oído hablar De esos señores Pues Bueno Ese hombre Murió en la cárcel Murió en la cárcel Es que nos andaban Con chiquitas Y la represión Del 36 Al 38 En la Unión Soviética Fue Violenta Yo le dije una vez Mi tutor Esta peristróica Que tenemos Consecuencia de aquello Aquello que se tapó Aquello que se hizo mal Porque un fin bueno No se puede Perseguir Con métodos Malos No puede tener Las manos de sangre Lienas de sangre O por la tenida Y mucha gente Inocente Pues esa es la verdad Un señor Que ya venía Un señor Que fue El cerebro De todo El cerebro A ver si lo digo De una manera rápida De todo El proyecto Nuclear Soviético Es decir En Verdad que es un hombre Que se está moviendo Por Europa Desde el 87 Conoce Está trabajando En el laboratorio De Curie En Francia Trabajó Con Le Chatelier En el 83 Fue un Bueno Era recién graduado Estaba siendo Recién doctorado Perdón Es decir Miren la fe En 1915 Creó Pleno salismo Antisarista Eso se está bien Antisarista Pero es miembro De la academia De ciencia Y es un gran patriota Eso es lo que retiene A verdad La historia No se la voy a seguir Haciendo Huyó Fue miembro Fue miembro del gobierno Provisional En Rusia El gobierno Provisional Fue aquel Que derrotó Al SAC Febrero del 17 Después vinieron Los bolcheviques En el Motub Sabemos ¿No? Bien Rapidito Pues fue Vice-ministro De ese gobierno Incluso Firmó Una publicación Llamando A una asamblea General Que se veía Lo que venía Es decir Guerra Con aquello Es una historia Que no les voy a dar Ya la conocerán Con el tiempo Sáenz Huyendo De Leningrado Que era la capital Que no se llamaba Leningrado Se llamaba Petrogrado En ese momento Y llegó hasta Crimea Hasta el Mar Negro Y además Hasta que llegó Al poder soviético Hasta el Mar Negro En el año 21 Funda la academia De ciencia de Ucrania Bueno Toda una personalidad Y es prácticamente Detenido Y llevado A Petrogrado Al otro día Lo suelto Claro Bernardi Pertenece a una playa De científicos Muchos de los cuales Si empezaron a ocupar Posiciones En ese gobierno Y bueno Y eso Aparte Bernardi Es una personalidad Internacional No se le puede Eliminar tan fácilmente Pues este señor En el año 44 Publica ese artículo Perdón Manda esa carta No se la publican Y la carta Se la manda A su hijo Que está en Yale En ese momento Que ese Se le miraba Blanco Pero de todas Esas detenciones Está el año siguiente Verdad Se va cuatro años A Francia Y nadie le da un nudo Porque Bernanke regresara Porque tú estás loco Bernanke regresó Es increíble Cuando la Francia A París A París concretamente Era el centro De toda la admiración Blanca Y no blanca Sarita Estaba todo el mundo Incluso cuando lo vieron llegar Dice Pero como te han dejado Salir de aquí Y de nuevo Dijo Y vuelve Y como ha bajado Bueno él se definía Concosamente Que era el mandarino Como los mandarines Aquellos Cuando llegaban Los tártaros Que se quedaban Porque si no Se destruía La cultura de Chile Y era un patriota En ese sentido Y tenía una gran esperanza Cultura rusa Y estaba dinero Porque era más ucraniano Que ruso Pero bueno Vivió casi todo su tiempo Pues bien Este señor En el año 44 Es el único artículo Que se ha publicado Sobre la nofer ¿Y qué nos dice Bernanke En ese artículo? Yo le puedo pasar El año pasado Se lo pasé La vez que he flexionado El artículo ¿Qué dice Bernanke? ¿O qué nos aporta Bernanke A la solución De este problema? Bueno Es un artículo Ocho páginas en ruso Es un artículo En el cual No habla De un ideal Al que vamos a llegar No hay una teleología En verdad La nofera No es algo Al que vamos a llegar Eso es que se dice mucho Cuando salen A hablar de la nofera Nos dice Una serie de condiciones Una serie de condiciones Que puedo resumirla En ocho O nueve Necesarias Que se tienen que dar Para privar Al Estado Al estadio Perdón Noosférico De la biosfera Repito Bernanke Es un científico Natural Que ve la unidad Del mundo Y esto es lo que yo le quiero Señor filósofo Que somos todos Porque todos Alguna vez Seremos alguna vez O hemos sido Filósofos En nuestra vida Repito Desde las ciencias Naturales Porque Bernanke Empieza como mineralogista Llega A la concepción De la humanidad Como algo Que se tiene Que reconciliar Con la naturaleza Y plantea una serie De premisas ¿No? Premisas Que se tienen que dar Para que se cumplan Yo he dicho Que son como Bueno Habla del papel De la técnica Hay muchas que se han Que se han corroborado Habla de la salida Del hombre al cómodo Estamos hablando Del año 44 Yo les he traído A los efectos nuestros Que me interesa Hoy a mí comentar Estas cuatro Pornamiento De todo el planeta Bueno Eso ya lo sabemos Eso sí Se cumple Claro La unidad De todos los hombres Igual Es decir Estas son mis palabras Estas no son las palabras De verdad Pero estas son las palabras Mías Que les pido que me acerquen Por lo menos Para que no Si lo quiera Yo se lo paso a todos Yo no lo he publicado En ninguna parte Quería publicar El año pasado Pero al fin de cuentas No salió Porque es que Hay una traducción Muy macarrónica Del Instituto Schiller Lo pueden ver En internet Metan Schiller El instituto este Un señor este Muy simpático La mujer es la directora Y ahí van a Metan Schiller Bernaschi Hay una traducción La traducción Esa que se hace ahí Es la que hace El hijo de Bernaschi Repito Repito la idea Bernaschi quiere publicar En la Unión Soviética No le publican nada Y hace así Le manda la carta El borrador Se lo manda el hijo En Ye En los Estados Unidos Un señor que sigue Emigrante Pero bueno Es un patriota También en cierto sentido Da clases de Historia rusa Y después Cuando regresamos A ver Bernaschi está En Baraboy En Casajestán En el norte de Casajestán Regresamos Lo publica En una revista De biología Y especializada Se llama la revista Éxitos de la biología contemporánea Y publica ese artículo Que es La versión original Es lo que él vio Lo otro Él no lo vio Porque el hijo Después coge eso Y con otros personajes La vela silenciosa Esos son alumnos De este señor Es decir Este señor Revoluciona Pero este no solamente Revoluciona Sino que apadrinó Toda una escuela Y apadrinó A este señor Norteamericano Líndanos Bueno Lean eso Que le he puesto ahí Y algo Y lo he traído Así de pronto Me he adelantado Unos pasos Porque El cotado Habló de él Indirectamente Digo ahí al final Y el estudio De la dinámica trógica No están viendo El título del artículo Otro lo que yo no sé Porque los artículos Bueno el 20 También fue Fue también cortito Los artículos Este fue De que ustedes Tenen 13 páginas En inglés Y dice Este está en internet Lo pueden ver Este lo pueden bajar Lo pueden traducir Lo pueden leer Lo que quieran En las comunidades Y el estudio De la dinámica trógica ¿No? Las pirámides famosas ¿No? Los chiquititos Son comidos Como saben Bueno Es decir Y el frumo De nutrientes De ingeniería Eso sí Bernatzi Pero este señor Cita Bernatzi Y el anterior Lo dice Todo mi trabajo Se ha basado En Bernatzi Y sin embargo Bernatzi Fue un gran Desconocido En la propia Unión soviética Es decir Se resaltaba Ver lo que se quería No se hacía Mucha No se hacía Bernatzi Era casi un Cuasi disidente Tampoco es así Tampoco es así Bernatzi Es un hombre Que quiere desarrollar La ciencia Y se está aprovechando Del estado soviético Aparte hay una cosa Que los radicalizan En el final de su día Que fue la guerra mundial Es decir Bernatzi muere El 6 de enero Del 45 Y el artículo Que publica El hijo Gracias a este señor Hutchinson Que en inglés Norteamericano Un hombre que Llega en una universidad Clave para la concepción De la oferta Porque es como si La cerrazón Soviética En cuanto a este tipo De conocimiento Que es un conocimiento Que nadie hacía caso De la oferta Bernatzi no hablaba Con sus íntimos El único artículo Repito El único artículo Que publicó en vida Fue ese Algunas palabras Sobre la nueva oferta Al cual voy a volver enseguida Y es verdad Que nos dejó Dos libros Que nos fueron publicados En vida Que bueno El El principal es El pensamiento científico Como fenómeno planetario Es un libro Que yo tengo Casualmente Tengo incluso La versión No censurable Se produjo en el 91 Y yo estaba allá Andaba por allá Todavía Pues ese Ese es el No Estaba yo Pero bueno El artículo es ese Y mira lo que dice Bernatzi de la ofera Bueno Hay varias definiciones Yo he tomado La más general Vivimos un nuevo Cambio biológico Evolutivo De la ofera Entramos en la ofera Entramos en ella En un nuevo proceso Biológico Es una época Terrible Es una época De guerra mundial Destructiva Pero lo importante Para nosotros Es que los ideales De nuestra democracia Señor Esta frase Fue la más manipulada En el tiempo Que he estudiado Tanto Cuando dice La de Centro Como dice el doctorado En los 90 Pasa que en los 90 Me coge la filistroica Y ahí De Gorbachev Y entonces Empezaron a salir Otras posibles Pero siempre se sacaba Esa frase Y entonces Decía Ah a ver Pero no Él no dice Que es Bueno Lo de democracia Podemos Podemos sentarnos A discutir Pero lo otro es Él no dice Que la más Que la ofera Coincide Con el estado De cosas real Existente Él dice Que los ideales De nuestra democracia Cuidado Bernal Que ha sido Un amigador De Marx De Engels Incluso Como él decía De Lenin William No del régimen No de los marxistas Esos marxistas Lo hicieron Bueno Bernal Que estuvo saliendo Al extranjero Hasta el año 37 Que sale por última vez Y le hacían La vida imposible Para salir Hombre que había demostrado Ya que no se iba a quedar Porque ese Tú lo sabes Ese es el problema De los países socialistas Esto No Bueno Saben todas las historias Terribles Del muro de Berlín Ha movido La de Cuba También Y como era aquello En la Unión Soviética También ¿Me entienden? Es decir Este problema De los que nos van Al unísono Es muy claro Con el proceso Biológico espontáneo Con las leyes Eso quiere decir Que ya estamos Bien terminados Con las leyes Con las leyes De la naturaleza Responden a la atmósfera Podemos por eso Mirar a nuestro futuro Con seguridad Está en nuestras manos Y no renunciaremos a ello Es decir ¿Qué vemos ahí? Optimismo Año 44 ¿Qué tenemos hoy? Se lo digo así Que el proceso Yo más debería Clasificar A calificar Ya de reversible ¿Por qué? Porque hemos entrado Ya en el pico Hemos sobrepasado El pico Del petróleo Y todo este estado De cosas Que tenemos Ya vamos concluyendo Se debe A que hemos tenido Durante muchos años Petróleo Energía Barata Muy barata Hemos tenido también Fuerza productiva Trabajadores Muy barata Y la ingresa Fuerza productiva Tenemos una Que no entra En los círculos Y el cantillo Y es Trabajo doméstico Y aquí Para negociar Vamos a hablar de eso También profesor En la universidad Trabajo doméstico Que ni siquiera Entra en el Es decir Los resinos salarios Que son Lo que hacen posible La reproducción Del sistema Y un trabajo doméstico Es esencialmente Femenino Es decir Esto es vital Es decir Hay una Una presión Tan brutal Sobre eso Que llamamos Y afuera Que es el cuarto Es la habitación Y sobre ese otro Segundo elemento Que se llama Trabajo doméstico Aquel Porque los neoclásicos Aquell Digo esos dos nombres Que muchas veces No son los culpables Muchas veces Los culpables Son los estímulos Que vienen detrás Porque estos Echan a andar Una bola Es como Es como culpar A Wittgenstein Hoy De toda esta filosofía Anglosajona Analítica Que nos divide Nos parcela Y solamente Somos como topitos Que nada más Que vemos En nuestra Asignatura Y nuestra ciencia Y profundizamos Y abrimos el hueco Esa es la filosofía Que domina Nuestra mentalidad Vayan a nuestro Universo Es que ¿A dónde va la mente? Y es Ahora culpar a Wittgenstein De aquello Es verdad que Le echó a andar aquello Él caminó por el filo Por así decirlo Pero hay toda una filosofía Que está en el pensamiento Es parte de la cosmovisión Y eso por eso Es muy importante Esto como filósofo Pues bien Les pido resumiendo La idea de Bernas La idea de Bernas Que es una Que es la misma de más Unidad Si ustedes cogen Ese artículo Que repito Yo se lo puedo mandar Incluso Lo que diga El año pasado Está perfeccionado Hay un libro también Perdón Margalef Ese ecólogo español Que le citaba Ese ecólogo Le hizo la introducción A un libro De Bernas Se llama Biofer Está en el año 97 Lo publicó Argentario Ahí también Al final Hay un artículo Que se llama La biofer La nofer Que así fue Como apareció Lo que publicó Hutchinson El libro La redacción Se la había hecho Hutchinson No sé Como un recién Llegado a los Estados Unidos Tampoco puede ser El dominio inglés Que tenía Pero bueno Hutchinson fue El padrino De aquella publicación Y ahora Que se hace La biofera La nofer Es todo Mezclado El artículo Es este Algunas palabras Sobre la biofer Repito Más nada Publicó En vida Bernas La gran cosa De nofer La publicó Un libro Que se llama Pensamiento Científico Con fenómeno Planetario Que salió Censurado De evitar Un 5 Epígras Porque lo que echaba Del marxismo No se lo puede imaginar Es decir Estos marxistas Que se creen Que van a resolver Problemas concretos De las ciencias Naturales Problemas específicos Con su dialéctica Es como Que un filósofo Vaya a resolver Venga Va a operar A uno Ahí Venga Yo soy filósofo Y la dialéctica Del biturí Y la No sé qué cosa Y el cáncer Que tiene O el tumor Que tiene Es tontería Desgraciadamente Eso Se comió mucho Y se vendió mucho En los países sociales Y yo He sido profesor De eso Para matar Claro Nunca he dicho Es aburrado O por allá Bueno Vuelvemos Y ya Ahora sí termino Y quiero terminar Con la idea Bueno La atmosfera El problema La atmosfera Se hace popular Porque este señor Y el que viene Este sí lo conocen Bastante Bueno Los filósofos Tienen que conocer Mucho a este Porque este señor Es un personiano Este fue el que sustituye A la versión En la academia Es matemático Y es filóso Pero también Conocen mucho Últimamente Al gran teólogo Un heterodoxo También De todo lo de la iglesia Bueno El boom de esto El fenómeno humano El concepto de la atmosfera Hay un libro Un libro póstumo también En 1955 Muere Teatresatán En Nueva York Y ese mismo año Se publica Y lo tenemos en español El fenómeno humano Y ahí dice eso La atmosfera Como nueva capa La capa pensante Bueno Esto es idealismo Idealismo objetivo Idealismo en la línea Quejería Tienes de cuenta Que lo es Teatresatán Y antes de él Y antes de él El primero Que publicó Algo sobre Que lo dice Bernal Fue este señor No, perdón Dice Bernal Le Roa Le Roa Tanto Le Roa Como Chalá Fueron Ollentes De Bernal Que me parece Eso es lo que no se dice El término Bernal Como buen científico Que era Que era muy Muy celoso Con introducir Como traer el jeque Aquel que creó El término de la ecología Un neologismo Todos los días No, no Y él lo dice En ese artículo En ese artículo Lo dice Este término Lo he tomado De Le Roa Concretamente De Le Roa Que es el que primero Lo publica En el 27 Pero en el 22 Le Roa Está oyendo Que es todo un personaje Bueno En el 22 Verdad Que tiene 60 y poquitos años Le Roa Mírenlo ahí ¿Cuántos tendría En el año 22? Pues son contemporáneos Los otros Teatresatén Un poquito mejor Teatresatén Un recién doctorado Que estuvo En dos o tres conferencias Y se fue a China Ustedes saben Que es el Teatresatén Antropólogo Valentólogo Perdón Y es el de El Sinantropos Lombre de la China Si se conocen Esa historia Bien Seguimos Seguimos Y ya voy a terminar Ahora si voy a terminar Nos habla de la nofera Y se lo resumo ahí La nofera representa Son palabras Una etapa Cualitativamente distinta En el desarrollo De la biofera Etapa De regulación racional Aquí podemos Estar en otras discusiones Porque la racionalidad Ya saben Cuadro de Goya Parece muy racional Los neoclásicos Guarda decía ¿Saben qué cosa es Lo racional en el hombre? De que el hombre Por naturaleza Tenga la máxima utilidad Y a partir de ahí Creó toda una teoría Que es la que estamos Sufriendo hoy Esa idea De que somos Con naturaleza malos Y que queremos sacar El máximo de beneficio Y que aplastamos Al que tenemos al lado Para subir nosotros Eso es de ello Y alrededor ¿Por qué? Estos señores Eran grandes Complejadores Estos señores En el siglo De la física Clásica Querían también Encontrar una ley Para explicar La conducta humana Y crearon esa ley La ley De la máxima utilidad El ser humano El ser humano Y lo establecieron Como una ley Es decir Como la economía Si físico Si perdón Si Newton Tiene una ley universal De la gravitación universal Nosotros tenemos Que tener una ley También económica Para explicar El comportamiento De los hombres Repito Estamos en el siglo XIX Y estamos sufriendo En el siglo XXI Lo que dijeron Aquellos señores Con sus variantes Y no podían Tampoco eran adivinos Como no era Marx No le pidamos a Marx No le pidamos a Marx Que nos resuelvan Los problemas Yo siempre digo eso Del enorme humano O de los problemas Ecológicos Vernazky mismo también Y Marx también Con una diferencia Casi de De 100 años Son hombres De su época Y eso Eso que acabo de decir Hombres de su época Es lo que se llama También Humanismo Marcial Es analizar Al hombre Concreto En una sociedad Concreta Por eso Que él llama A su doctrina Humanismo Concreto Real También utiliza eso Por diferencia De que otro Pues bueno Una vez dicho eso Lo han leído Seguramente Y le puedo mandar Todo esto No me preocupa Ya hablé de Hutchinson De Lindemann Y quiero terminar Con esto Vuelvo a Marx Quiero terminar Con eso Porque vamos a tener Una segunda conferencia Donde yo voy a hablar Solito Solito De decrecimiento Y es lo que me interesa De decrecimiento Que ha sido también Uno de los puntos Del movimiento 15M Quiero oír opiniones Esto ha sido muy bueno Y espero que no Claro una cosa Me alineo Completamente Con Carlos Taylor De En el sentido De que Decrecimiento No sea Una moda Más Sino que tiene que ser Utilizado Como un arriete Anticapitalista Porque el capitalismo Repito Lo tenemos Todos metidos Dentro Y rápidamente Absorbe Cualquier teoría Yo estoy oyendo Teorías de eso Desde el existencialismo Que se decía Que era El existencialismo El surrealismo Que se decía Que era lo que iba a cambiar El mundo Hasta teoría Cuíntica Y Conchi Se les olvidó Que quemaron Sostenedores Allá en el 68 Y de pronto Todas son unas Señoronas Es decir No es culpa de ella No estoy Cargando a la tinta Contra Harding Ni mucho menos Fantástica Yo las leo y me maravillo Y no Harding No tanto Como las últimas Bacar Si no ¿Qué pasa? El sistema Tiende a absorber El movimiento hippie Che de Bacar Lo menos que se pensó El Che Que iba a estar En una camiseta Es que existe Y esos objetos De mercantilización Ya Es decir Lo último Que hubiera querido El Che Es que lo pusieran Que lo hicieran O a Marx Que lo pusieran Con las manitas Así Con la de Victoria Que digo De esos libros Y que lo vean Es decir Es la realidad Que vivimos Es decir Anguita lo decía Si logramos salir De esto Pero con un Gran De duda Entonces ¿Qué hacer? Pues ¿Qué hacer? Lo comentaremos En la próxima conferencia Pero si le he leído Esa frase Esa frase Es genial Esa frase Esa frase Es el tercer tomo Del Capital Alguien que va a salir Y dice Ah no Pero ese tomo Del año 94 Se fue Engel El que lo El que lo publicó Y ahí Bueno Ustedes saben Que Engel Siempre es la bestia negra ¿No? El tonto de la pareja O sea Que es una tremenda injusticia Aparte Se lo digo Todos los que somos marcianos Somos primero No sé Engelcianos Antes de marxistas Porque marxistas Es un lenguaje Que se las traen Si no Cojan Es el dibujo Cojan los cuadritos Nada más Para entretener No cojan No cojan El manifiesto El manifiesto Es un panfleto Es un panfleto Que está llamando La lucha de una cosa Que le está oliendo Que es la revolución del 48 Estamos hablando Lo que Marx está escribiendo En los finales del 47 Oye Es que Marx Ahí fue El reloj de la historia Bueno Marx y Engel Por cierto Pero Marx Siempre reconoce Hasta los últimos días El papel de Engel Porque era el hombre Concreto Era el capitalista Es que era el capitalista Y ese libro de Engel Fantas Situación de la clase obrera En Inglaterra Eso es Eso Antes que Marx Supiera nada De economía Ya Engel Sabía Pero de la concreta Ahí al pie del cañón Porque el padre lo tenía ahí Para que te lo curres Tu dinero Ese es Engel Pero bueno Alguien me va a salir Y dice Ah no Pero el capital Tercer tomo Que fue un libro Ya había muerto O sea El capital El único tomo en vida Además fue el primero Y eso es el tercer tomo Y leen lo que dice Un aliado El reino de la libertad Comienza Con todo eso Yo voy a los ron Ahora Regula racionalmente Su metabolismo Eso que acaba de explicar Y muy bien No es que reculen Racionalmente La naturaleza Que es lo que se interpreta El metabolismo Con la naturaleza Y lo someten a su control Común En lugar de ser dominados Por él Como si se tratara De una fuerza civil Teoría del fetichismo Y todo esto De la mercancía Y lo realizan Con el mínimo gasto De energía posible En las condiciones Más adecuadas A la naturaleza humana Es un humanismo Meciano El reino de la necesidad No obstante Sigue persistiendo Todavía Más allá del mismo Empieza el despliegue De la fuerza humana Que es Su propio fin El verdadero reino De la libertad Que sin embargo No puede prosperar Si no se basa En este reino De la necesidad Es decir Para Marx Es un poco de teoría Es decir Como tenemos que subar Todo este capitalismo Productivista Y producto Del desarrollo Del mismo capitalismo Que ha sido fantástico Vamos a llegar Necesariamente Marx está basando En una polarización De la sociedad De medios de producción Hoy sabemos Que la historia Es por el otro lado Pero es una idea Hay un poco De teoría más Es decir Hay todavía Tenemos que sudar De sufrir esto De la necesidad Pero lo último La condición fundamental Es la reducción De la jornada De trabajo Señor Eso es de crecimiento Eso es de crecimiento Cuando estamos hablando De soluciones Una de las soluciones Que están dando Acá al fondo Risma Carlos Rivera Naredo Bueno Una peña ahí Fantástica Aguilera Todos los economistas Ecológicos Que no es la economía Esta de basura Que estoy hablando Es la economía Esta La cenicienta Déjenme decir Que cuatro universidades En toda España La dan Cuatro Hace treinta años Y ahí está Federico Aguilera Como un apestado Que me lo dice Me lo dice Carlos tú sabes lo que Vienen los chicos A ti Los chicos quieren entrar En la facultad de economía Para salir todos De ejecutivos Y irse a los banquitos Es decir Ellos no quieren Oír hablar De medio ambiente Ni nada de eso Lo que quieren es eso Ven Lléname de De tu Neo Economía Esta Perversa Es lo que pasa Desgraciadamente Quieren salir Formados En lo que se vende Y lo que se vende En lo que no ha conducido A esto Repito Algunas ideas Hacen sueltas Y ahí terminan Y es ¿Qué hace? ¿Qué hace? Toda izquierda tradicional Se ha basado siempre En el análisis del sistema En el análisis De la dominación Del sistema Y no en la fragilidad Del sistema Y eso es algo Que ha salido Ahora A la luz Yo tengo otra imagen Me perdonan Porque es que estoy Estoy jubilado Lo único que veo Es televisión Y YouTube Y entonces Mucho internet El otro día Esto que va a decir José Luis De la idiotización De los medios Esa escena De esa chica En la Complutencia Que le digo Al principito Oye ¿Y cuándo vamos a votar esto? Porque yo Pero le di Creo que fue Una cadena Lo pasó Vayan a YouTube Es que es bochornoso La respuesta A la prepotencia De ese señor Que estuvo detrás Hasta el otro día Era un nadie Y que nosotros Lo estemos manteniendo Y no porque cueste mucho Realmente cuesta mucho La monarquía Pero es que es un insulto Se paró Y le dice a aquella chica Ya te ganaste Tus cinco minutos de gloria ¿Cuánto minutos de gloria? ¿Cuánto minutos de gloria? Bueno, lo han visto Fantástico No tengo ni que se ve como es Es que Y eso Una sola cadena Lo pasó así rapidito Para la mano No se entendía Porque a mí no habla Hablamos con el padre No sé cuándo va No sé cuándo va Es que vivimos aquí No digo yo Para indignarse Por eso le digo Es que es tantas cosas Y cuando vemos La privatización De la caja Lo último que nos quedaba Esa cosita Que ya sabemos Que todo era Un compincheado ahí Que si el gobierno En el área Que si pone Al director De la caja Bueno Todos Pero bueno Nos quedaba Que esto No sé Un poco controlado Socialmente Se fue el diablo ya Se fue el diablo Es decir Y lo que va a venir 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 ¿Qué respuesta Entonces tenemos? Si la izquierda Tradicional O prodosa Marciana Marxista Pero no marxista Siempre se ha basado En el análisis De la dominación En la conquista Del poder Pues El decrecimiento Está hablando De buscar un nuevo Un espacio Yendo precisamente A lo local Yendo A lo individual Magnif Nos decía ¿Qué hacer? Pues mira Que cada cual Obre a tono Con su conciencia Espero que se informe Esa información Por esa información Aquí estoy yo Por eso estoy Dado a los objetos Como servir Como un conjunto De los profesores Que progresemos Simplemente Porque Como decía Marx La crítica Es también conocimiento Es conocimiento De lo que nos está pasando Y repito Estamos en un momento Claro Era todo lo que yo quería decir Muchas gracias 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 Gracias